Emileide Solano Jiménez, rectora de la institución educativa, Mario Pesotti, del municipio de Los Patios, da una calurosa bienvenida a sus estudiantes y padres de familia, reconociendo y resaltando la voluntad de cada uno de los niños y jóvenes en los dos años de virtualidad siguieron adelante con su aprendizaje. Estudiantes, docentes, mesa principal, hoy quiero iniciar mi intervención hablando de un elemento fundamental en la vida de los hombres, la voluntad, ¿qué es esa voluntad? La voluntad es la capacidad humana para decidir en libertad y es precisamente jóvenes, docentes, directivos y nuestros gobernantes junto a los padres de familia los que hemos hecho que la voluntad estuviese adecuadamente direccionada porque a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades que hemos vivido durante casi dos años, la educación siguió en pie. Nuestra institución mantuvo la posibilidad de brindar a los más desfavorecidos este espacio que corresponde a la cualificación de sus capacidades porque el hecho de ser vulnerables nos permite darnos cuenta que debemos fortalecer nuestra voluntad. Ustedes jóvenes, junto a sus padres de familia y junto al cuerpo docente han hecho que la educación se cimentara a pesar de las dificultades. Hemos aprendido de los momentos difíciles. Estas experiencias que vivimos, contrario a hacernos caer, nos hicieron volvernos más fuertes. Y por eso hoy, jóvenes, docentes y gobernantes, los invito a que asumamos este nuevo reto de la presencialidad de la misma manera en que asumimos el reto del trabajo en casa. Con la interés, la fuerza y la dedicación que nos caracteriza. Recordemos que el lema de nuestra institución en los últimos años ha sido educamos con calidad, pasión y calidez. Y la calidad no la hemos dejado nunca de lado. Porque en medio de las circunstancias difíciles que atravesamos, la calidad fue nuestra bandera, ofrecer lo mejor que tenemos. Lo ofrecieron sus padres haciendo acompañamiento, lo ofrecieron ustedes trabajando fuertemente desde casa en una autonomía que los hizo madurar antes de lo esperado. Lo hicieron los maestros cuando abrieron las puertas de sus hogares para que ustedes entraran en ellos a través de la virtualidad. Cuando permitieron que su casa y sus horarios del día completo, 24-7, estuvieran disponibles para ustedes. Eso es calidad. Pasión. No hay otra manera de haber enfrentado estas dificultades más con esa pasión que ustedes lo hicieron. Porque la pasión domina la voluntad. Y la pasión por educar dominó cualquier obstáculo que se hubiese podido presentar. Y la calidez, la calidez fue la que nos permitió saber que somos humanos. Creo que ningún otro acontecimiento en la vida de los hoy presentes en este momento aquí, en este lugar, ningún otro acontecimiento como es esta pandemia, nos ha permitido darnos cuenta de la importancia del calor humano. Gracias. Gracias.